Bonfiest te tiene pillado adultescente. Si ahora ese dolor de cabeza se siente así, afirmativo, eres un adultescente. Por eso ten siempre en casa Bonfiest Plus que disuelve en un dos por tres ese dolor de cabeza y demás malestares. Su fórmula en polvo efervescente que combina un analgésico, potencializador y antiácido te da un alivio completo. Con Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. DTQ DTQ